Mi nombre es Michelle Roche Rodríguez, soy narradora, crítico literario y dirijo la revista Colofón, Colofón Revista Literaria. Adiós al siglo XX, es una obra, primero la leí muy tarde, yo soy la única narradora de la mesa que tenemos hoy, soy la que tiene un acercamiento a Montes un poco más pedestre porque yo estudié periodismo. Bueno, mi conexión con la poesía venezolana llegó tarde porque siempre había sido como algo muy tradicional, Montes era un poeta vivo todavía, yo lo conocí en persona y coincidió el año 2003 que él daba un taller que se llamaba El Taller Blanco en la Casa Rómulo Gallegos de Caracas, Venezuela, con la aparición, la premiere de una película que se llama 21 gramos de Alejandro González Iñárritu, donde Champagne le recita a Naomi Watts un verso muy bello que dice La tierra giró para acercarnos, giró sobre sí misma y en nosotros para juntarnos por fin en este sueño y aquello catapultó la fama de Montejo, un poeta que yo había conocido apenas un mes antes en un taller y que además me había enseñado a leer poesía por primera vez de una manera seria, no como esas cosas que hace uno cuando es adolescente que vas tomando versos al voleo y Montejo se convirtió en una verdadera celebridad entre la gente, digamos, de mi grupo, de mi generación a partir de esa película porque comenzamos a leer todos a un poeta que ya estaba publicando desde los años 60, o sea, estamos entrando 30 años tarde al poeta y tenía un bagaje enorme a Dios al siglo XX, es donde está este poeta, este poema que justamente se llama La tierra giró para acercarnos y también está un poema muy bello que se llama Manoa que es una especie de utopía y que a la vez es una mujer, entonces ese se convirtió como en el poema romántico por excelencia de los que teníamos veintitantos años en el 2003 No sé si la palabra merecido, digamos, sea operativamente nos sirva de algo el problema con Montejo es que murió muy joven Murió a los 70 años, pero justamente en el momento en el que su obra estaba verdaderamente accediendo al lugar que se merecía en la poesía universal, comenzaba a ser reconocido aquí en España había publicado en la editorial valenciana pretextos, varias de sus obras había ganado el premio Octavio Paz de poesía en México, o sea, ya era un poeta bastante importante en el país y fuera esta es la razón por la que justamente González Iñárritu toma ese verso para su película pero además era un poeta que estaba muy cerca de los estudiantes vivió aquí unos meses en la residencia de estudiantes había sido, él era de origen portugués, entonces había sido agregado cultural de la embajada de Venezuela en Portugal luego tuvo el mismo trabajo me parece aquí, entonces era un hombre que ya comenzaba a perfilarse pero se enfermó de cáncer y se murió en cuestión de meses la enfermedad se lo comió en cuestión de meses y claro, aquello se detuvo también parte de lo que significa el homenaje que le estamos haciendo hoy Terredad era la noción tan particular en el que nosotros somos un accidente que ocurre entre una fecha de nacimiento y una fecha de muerte entonces esa noción ha tardado un poco en cuajarse en la literatura en castellano yo creo que ahora comienza a verse sobre los homenajes que le han hecho en Venezuela yo creo que le he tenido pocas noticias puesto que él ya era un poeta crítico contra la revolución bolivariana en el momento en el que murió luego tampoco se hizo ciertamente ha tenido mucho eco en prensa tuvo mucho eco en prensa en el momento de su muerte y últimamente, digamos este año con respecto a sus homenajes han salido en distintos medios de comunicación y se han hecho alguna bienal de universidades tienes que entender que al ser un poeta tan cercano a la gente joven era un poeta que su lugar natural era en las universidades fue durante muchos años profesor de la Universidad de Carabobo entonces ese era como su canal natural se organiza en Valencia, Venezuela una bienal con el nombre de Montejo cada dos años lo que pasa es que ha caído impar porque fue el año pasado y va a ser el año que viene Colofón es una revista que comenzó básicamente como un blon que tenía yo para un periódico en el que trabajaba cuando vivía en Venezuela, en el Nacional y luego comenzó a involucrarse gente con lo que hacía yo que era básicamente reseñar libros libros que me gustaban dice Piedad Bonet, la poeta colombiana ya que estamos en noche de poetas hoy que un intelectual es una persona que lee con un bolígrafo en la mano iba tomando notas y que eso nunca se te quita una vez que comienzas a hacerlo y es verdad y yo comencé un poco a reseñar los libros que iba leyendo y fue uniéndose gente cuando se había unido suficiente gente dije bueno vamos a convertir esto en una revista y es como lo hemos hecho es una revista especializada en reseñas y en entrevistas con escritores es una revista de pensamiento pero que también sostiene ese pensamiento sobre lo que se va publicando tanto en España como en América Latina nosotros decimos que somos una revista de la comarca de la Ñe que es un poco decir que somos la revista del idioma castellano de las dos esquinas del océano Atlántico y ya está listo